El mi canal de emociones Chiquillos como están? Capítulo nuevo Venimos con Naruto, mal Naruto Como ustedes lo pedieron, mucho Naruto Y ha estado muy bueno, el capítulo anterior Estuvo muy tenso con Gaara en el hospital Naruto, Rock Lee Y bueno, llegó el maestro De Rock Lee y calmó las aguas Pero ya casi empieza el día de pelea De competencia, entonces vamos a ver Que pasa en este siguiente capítulo El asiento Ahora si, vamos a ver que pasa Hoy Mañana Las rondas finales Con prisa hacia el campo de batalla Japón debe ser muy bonito Ahí está Ay sin ramen Pasito de agua nada más Justo esperando Hace mucho que no venías por acá Es que había estado en el hospital ¿En el hospital? No te preocupes, ya estoy bien De hecho, hasta me siento mejor Vaya Eso es bueno Ayame Aquí tienes Que rico Señor chef Cometelo La competencia final es mañana, ¿no? Oh Es que Naruto se va a querer solo Es El muchacho que seguro donde llegue Hace amigos Con una hija en casa No se afecta tanto el bolsillo Casi todo mi dinero Se convierte en comida Y desaparece Deja de quejarte No eres el único Que tiene problemas Es el papá del gordillo No te entiendo Tener hijos es un fastidio Y este otro papá de Oryuka A veces ni siquiera sé Cómo lidiar con ella Y el papá de la muchacha Ser padre es duro y aburrido Y a mí me dicen Que me deje de quejar Oiga Oiga amigo Te parece demasiado Costillitas Costillitas Llegaron los refuerzos Ven, ordena algo Ven Oye Papá De igual Es tarde Podemos irnos a casa ¿Qué? Oye No seas aburrido Se supone que debemos Disfrutar del festival Sí, claro El festival Ay Qué aburrido Y qué fastidio Muchacho tonto Disfrútalo La competencia final Siempre ha sido Como un festival Yo estoy en la competencia Final de mañana Disfrutar el último día Antes de ir La competencia No sabía Olvídalo Por favor Máscara Máscara Así que es mañana Así que es mañana La que anda Aquel guardado Ya les dijimos de cara Que no nos pierdan de vista Mañana Es la luna llena Mañana mata medio mundo El muñequillo El muñequillo Tiene ojos El gorro Tiene marca La fecha 11 Para los que son Luisoteros Se están entrenando Increíble No tienes ni un rasguño Perfecto Perfecto No creo Ya vemos Le mejor Calentamiento Sigamos Quieres Tente Porque no sabemos Nada de Sasuke Entrenó No entrenó Fijo sí Pero Era sorpresa Ni siquiera Pude dormir bien Malditos nervios Hoy comienzan Los encuentros Y la primera batalla Es contra él Hoy que entrenó Toda la noche Son indetectables Hasta para mi ojo Sharingan Tengo en mi equipo Al hombre Que probablemente Es el gaming más fuerte Que ha surgido De la aldea De la hoja Ese hombre Es Neji Hyuga Neji Hyuga Finalmente comenzará Y Naruto Hay sorillo Neji Hyuga Está en el primer Encuentro Claro que sí Él fue el mejor Novato del año pasado No hay posibilidades De que pierda Que va Va a perder Neji Hyuga Sí Pero yo ya puedo Invocar un sapo Seguramente Me irá bien Pero todos Esos chicos Son competidores Muy fieros Sí Pero Naruto Me entrenó Mucho La amiga Me asustó poco ¿Y qué haces aquí? La competencia final Es en unos Yo solo Tranquilízate Vine a visitar Este campo de entrenamiento Este es el lugar En el que me convertí En Genin Así que El día que Naruto Se haga Hokage Si lo llega a hacer Yo voy a llorar Desquiciadamente Y se los advierto Oye Hinata Neji Hyuga Es tu primo ¿Cierto? Ah Sí Realmente ¿Es tan fuerte? Sí Vamos a ver Vamos a ver En que me animaste Sentí que Que obtuve la fuerza Que jamás había tenido Vamos Ginata Tú puedes hacerlo Cuando acabaron Los preliminares Me sentí mucho mejor Conmigo misma ¿Es que papi la motivó? Yo jamás Retrocederé A mi palabra Porque este es Mi camino Ninja Ante todos Parecería que no Cambié en lo absoluto Pero Me sentí diferente Ahora soy una mejor persona Y he estado pensando Que Eso te lo debo a ti Naruto Y Que manera Hinata Realmente ¿Crees que es así? Yo puedo parecerte muy fuerte Pero la verdad Es que lo arruino todo Soy agresivo Porque estoy frustrado Pero debajo de todo eso Siento que soy un gran perdedor No No es así ¿Eh? Aun cuando te equivocas Tú siempre eres ¿Cómo decirlo? El más guapo de la tierra Un orgulloso perdedor Al menos eso creo Cuando te miro Me generas una gran Gran admiración No estoy diciendo No estoy diciendo Que seas perfecto Nadie lo es Pero cuando te equivocas En algo Tienes el valor De levantarte Y seguir intentándolo Yo creo que ese valor De seguir adelante siempre Es la verdadera fortaleza Creo que eres Ahora si Le llegó al kokoro Vayan de la mano Al torneo Gracias Hinata Necesitaba oír eso Pese a que estoy Acostumbrado A sentirme Menos que nada Creo que es hora De sentir La verdadera fuerza Ahí va Esa está más bonita Que Sakura Dilo Dilo tuyo Naruto Básicamente un bicho raro Pero te digo algo De hecho me gusta La gente como tú Ok La gente como tú Corra sus brazos Muchacha Ah si No olvides ir a ver Como trapeo el piso Con ella en la final Ahí está Plecha Perdón Hinata Se me hizo tarde En fin El encuentro de Shino Es aún más tarde Oye ¿Qué te pasa? Está hipopotamizada ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah Ya va a comenzar Rápido 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 Que tengo prisa Un lado Un lado Ah demonios Aún estoy muy lejos No hay manera De que llegue a tiempo Oye Naruto Motíbelo Motíbelo Me dijo Naruto Necesita ayuda Y aquí estoy yo Konohamaru ¿De qué estás hablando? ¿Qué pretendes? No hay tiempo De explicarte Ven conmigo Bien De hecho Aún estás a tiempo Hay un gran atajo Que te llevará a la arena No hay Estupendo Gracias Konohamaru Dicen que aquellos Que controlan El camino secreto Controlan el tiempo No sé qué signifique Pero aún así Gracias Konohamaru Según recuerdo Por aquí hay un hoyo En la pared Aquí está ¿Qué? ¿Qué sucede? Creo que el atajo No es tan corto Como creí Genial Casi es hora No, espera Hay otro camino No, no puedo perder más tiempo Ya es muy tarde Este sí es seguro Y es un secreto Hay un camino Que te llevará al estadio En un instante Te lo juro ¿Qué? Muy bien Bien hecho Konohamaru ¿En serio? ¿Este hoyo es un atajo? Sí, es un camino Directo a la arena Ya te dije Estoy seguro de eso ¿Camino directo? Confía en su fan Bueno Hagámoslo ¿Y maletín? Vamos a ver ¿De dónde caen? ¡Soy! 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 Espera, tranquilo No era mi culpa, ¿sí? ¡Fue un error! ¿Qué has hecho, Konohamaru? ¿Y cómo es que salimos de un árbol? ¡Y ahora estamos más lejos de lo que estábamos antes! Escucha, te juro que ese túnel solía llevarte directo al estadio. ¿Dónde habrá otro camino? Veamos. ¡Eso es! ¡Ahí está! Solo tienes que montarlo y llegarás a la arena en lo que canta un gallo. Son lentísimos. ¿En serio un toro? Pero no cualquier toro. Los toros del señor feudal no son toros comunes y corrientes. Son súper toros. Una vez, estos toros demostraron correr más que los caballos de carrera. Les tienen un gran respeto. ¿Saben que no hay quien pueda vencer a los toros del señor feudal? Sí, este es un animal sorprendente. Naruto, si le tienes confianza a este toro, llegarás a la arena en un segundo. Cuento contigo, toro. Así que... ¡Vámonos! ... ... Ahora sí, va a correr Corra Va a llegar rápido, pero corra Ah, el punto rojo Ya, 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 lindo Toro, lindo Toro, ya Jefe, buena suerte en tu pelea Ya cálmate, tranquilo, tranquilo Todos están viendo el punto rojo Falta uno Miren, aún falta gente por aquí ¿Qué sucede? ¿Dónde están todos? Esto ya va a empezar Sí, ¿qué es lo que pasa? Sasuke y hasta Naruto No están por ningún lado Miren Naruto ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? De hecho, hoy bulto Oigan los frenos de esos toros Oigan los frenos de esos toros Lo intentamos, pero aparecieron más No hay como escapar Oh, no ¡Mirana, a correr! Está solo Naruto ¿Qué es eso? ¿Naruto Uzumaki? Jajaja ¡Que es muy tarde para entrar! Jajajajaja Jajajaja Llegó Jajajajaja El siempre sabe cómo hacer su entrada jajaja oigan esperen donde está sasuke yo peleo contra dos pero tampoco ha llegado oigan ya basta dejen de parlotear ustedes dos párense derechos y presenten se orgullosamente ante los espectadores pues está lleno pues que un montón de gente ustedes son los héroes de esta competencia final en mi canal un capítulo que estuvo al final muy entretenido todo y cuando se topó a y nata eso ahí ese sentimiento y lo que ellos van a terminar juntos y que sacura a terminar con rock lee juntos se quitan a casa vamos a ver hay que ver muchos capítulos a veces era cierto o pocos no lo sé pero terminamos este capítulo cuando ya va a empezar sólo falta sasuke y otro más para que empiecen así que los esperamos en el próximo capítulo gracias por acompañarme en este capítulo de naruto nos vemos en la próxima